Las lluvias torrenciales e inundaciones que azotan Bolivia han dejado más de 52.000 familias damnificadas, según datos divulgados por el gobierno. En total, las precipitaciones que comenzaron en octubre causaron 46 fallecidos. Las subidas de agua provocaron derrumbes y pérdidas de cultivos en unas 15.000 hectáreas en todo el país. Ante la magnitud de los daños ocasionados por las intensas tormentas, el Departamento de la Paz fue declarado zona de desastre. Gracias.